Cuba cuenta ya con dos nuevas vacunas anticovid-19 luego de que la autoridad reguladora nacional concediera el autorizo de uso de emergencia a Soberana 02 y Soberana Plus. Realmente en el día de hoy el SEMEA anuncia el autorizo de uso en emergencias de dos candidatos vacunales, Soberana 02 y Soberana Plus, que ya hoy se convierten en vacunas. Orgullo para nuestro país en el día de hoy de tener esa gran noticia en la cual ya contamos con tres vacunas, Adala, Soberana 02 y Soberana Plus, que se convierten en vacunas disponibles para la población cubana. Esto ha sido posible después de todo un riguroso proceso de evaluación que ha llevado a cabo el SEMEA durante las últimas semanas, donde se han evaluado todos los resultados relacionados con la seguridad y la eficacia de la vacuna. Para el doctor Vicente Vérez y su equipo de trabajo, esta noticia abre un nuevo universo para la comunidad científica en un momento de alta incidencia del virus entre la población cubana. Esto, bueno, abre un universo importante para la utilización de estas vacunas. En segundo lugar, estamos muy avanzados en los ensayos clínicos pediátricos, con resultados muy satisfactorios. Por lo tanto, es esperar que el próximo paso sea la solicitud de extensión del autorizo de uso de emergencias para la población pediátrica. Con lo cual, después de que completemos esto, estaremos todos mucho más tranquilos con la inauguración, con la reapertura de las escuelas, que es algo tan necesario para el país. Y por otra parte, en el caso de Soberana Plus, es una vacuna que se ha diseñado como una vacuna de dosis de refuerzo para una inmunidad preexistente, ya sea por inmunidad natural o por otras vacunas. Por lo tanto, nosotros aspiramos a extender el uso de Soberana Plus. Una vez que le entreguemos ahora al CEME los resultados, las fases dos con convalescientes, extendamos el uso de Soberana Plus también como una dosis de refuerzo a la inmunidad natural que tienen los convalescientes. En el día de hoy también hemos aprobado una formulación de Soberana 02 y Soberana Plus que no contiene tiomersal. Por tanto, es una buena noticia para las personas alérgicas al tiomersal porque ya van a tener disponible esa formulación. Ininterrumpido ha sido el trabajo de estos investigadores y científicos en la búsqueda de un inmunógeno propio y soberano. Desde el 19 de mayo, que nosotros consideramos que fue el día en que nuestro presidente nos estremeció pidiéndonos que realmente tuviéramos una vacuna preventiva, hasta el día de hoy, un 19 de mayo, 19 de agosto, estamos hablando de, yo saqué la cuenta antes de venir, 444 días exactamente, 444 días de un esfuerzo muy grande, de un grupo de compañeros que están aquí ahora con nosotros, pero de muchos otros compañeros que no están aquí con nosotros, que realmente no han vivido durante esos 44 días para otra cosa que no sea cumplir con esta misión que nos dio el país. Y realmente pensamos que si bien no hemos terminado con la tarea que teníamos, realmente este es un paso de avance muy, muy, muy importante. Con Abdala, Soberana 02 y Plus, tres vacunas cubanas, el propósito sigue siendo inmunizar a toda la población antes que finalice el 2021. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.